El primer lente ciudadano de Telesangil para este día nos muestra como un sujeto hurta un dispositivo móvil de un establecimiento comercial ubicado en la carrera décima entre calles 14 y 15. El presunto ladrón quedó captado en las cámaras de seguridad del lugar, donde se puede observar como este hombre espera el momento preciso en que el celular es dejado por la víctima y en un momento rápidamente coge el objeto y se da a la huida. Gracias a la imagen lograda por la cámara de seguridad, la policía del cuadrante logró la captura de este sujeto, quien es al parecer un reconocido consumidor de alucinógenos. El segundo lente ciudadano es gracias a la información de personas que transitan diariamente por este lugar y además de observar son víctimas de olores nauseabundos provenientes de este vertimiento de aguas negras, las cuales llegan hasta la quebrada Curití y metros adelante al río Fonce. La comunidad pide la solución definitiva por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado debido a que esta problemática lleva varios años causando desaseo y contaminación, además de estar a simple vista de los turistas que llegan al Parque Gallineral, emblemático lugar del municipio de San Gil. El tercer lente ciudadano nos envía fotografías de la falta de cultura vial por parte de algunos conductores, quienes sin ninguna muestra de sentido común estacionan sus vehículos en lugares prohibidos al lado y lado de la vía, generando congestión vehicular, además de contaminación auditiva debido al accionar de las bocinas por parte de los conductores que solicitan el paso. Aparte de hacer el llamado a la autoridad de tránsito para que actúe drásticamente en estos casos, lo importante es dar un mensaje a las personas que tienen automotores para que no ocasionen este tipo de problemática y usar las zonas azules adecuadas para el estacionamiento e igualmente los diferentes parqueaderos que hay en la ciudad. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al lente ciudadano de Tele San Gil e igualmente invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias enviando la información al WhatsApp 300 445 48 46. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.